¿Qué es la seguridad social? Se está haciendo un análisis más a fondo, mucha gente considera que es insuficiente, algunos dicen que tiene un efecto retroactivo y no se abrió una discusión nacional en la Asamblea Nacional y hacerlo a través de una ley. ¿Por qué fue así? La gran pregunta del por qué fue así sería, como dicen a las autoridades del INE y a los gobernantes de este país. Yo puedo decirte desde el punto de vista como dirigente sindical que este tipo de decretos, primero pasamos tantos años de discusión para que vinieran en 2, 3, 4 puntos a querer resolver el problema del Seguro Social. Y si bien es cierto, demandas que nosotros en el movimiento sindical las veníamos sosteniendo, que se mantuvieran los 60 años, que se mantuvieran las 750 cotizaciones, que se mantuvo la cuestión de la cotización sindical, pero hay un ambiente como quien dice, está bien, vamos a aceptar eso, pero cuando lleguen a pensionarse aquí los espero. Porque con la fórmula que movieron de la Seguridad Social vas a tener prácticamente entre un 20 y 28% menos de pensión cuando llegues a pensionarse. Y todavía nos dicen, aquel que tenga mayor de dos salarios mínimos, pues más rápido te vamos a estar esperando lo que ahorita no nos aceptás para aplicarte algo que va a menguarte tu capacidad del monto de la pensión. Y hay algo muy interesante en este decreto, si uno lo lee perfectamente bien dice, y ahora va a cambiar la fórmula, sí hasta los 60 años, pero te dejo la puerta abierta para reconocerte el 0.1, hasta lo máximo del 0.05. ¿Qué quiere decir eso? No te pongo los 60 años en número, pero te abro las puertas para que llegues a 65. El decreto del INSS, que después pasa a la Gaceta, dice que esta fue una decisión de consenso, dice, entre empleadores, empleados, representantes de los sindicatos y autoridades del gobierno. El COSEP dice que fue un consenso parcial, que ellos estaban de acuerdo en unas partes sí, en otras no. El sector sindical que participó en esta decisión, a final de cuentas, ¿quiénes fueron? ¿Quién firmó ese decreto, José? Bueno, está firmado el acuerdo por 22 organizaciones sindicales, agrupadas en una cuestión que le hemos dado en llamar el MUCIN, Movimiento Sindical Nicaragüense, Movimiento de Unidad. Eso es lo que antes en algún momento dijiste que era el Consejo Nacional del Trabajo. No, no, otra cosa, otra cosa. No la tiraron ahí y la última reunión que es donde se acepta fue en el auditorio de Las Piedrecitas. Ahí nos reunimos con los técnicos y encabezados por el doctor López, Roberto López, y en todo el día nos pusimos de acuerdo porque nosotros estábamos demandando un poquito más. Al final se llegó a eso, se lo presentaron al COSEP y el COSEP pidió 30 días para pronunciarse. Al final se tomó 60, se pronunció, pero ya metió otros elementos como era el salario mínimo para tres años y que no llegara a más de un dígito. Es decir, que se amarrara esta reforma con un congelamiento de los salarios y que el INATEC, una parte pasara a ser manejado por el COSEP. Y le dijimos nosotros, bueno, lo que están pidiendo es privatizar el INATEC y eso no es posible porque ellos dicen, damos el 2% y tienen que venir de vuelta. Le dijimos, sí estamos de acuerdo que hay que orientarlo a la capacitación técnica, pero dentro del esquema que está. Y si se quiere, pues, mayor beligerancia de los representantes obreros y los patronales ahí en el INATEC. Pero al final hubieron otras propuestas del COSEP que fueron por escrita y ya no se les aceptaron. Dijimos, nosotros de ahí no pasamos. Y se sometió a votación de todos los que estábamos ahí y dijimos, ahí se queda. Y eso lo firmamos y lo mandamos a la dirección del INSS para que le hiciera llevar a la presidencia y así se publicó. Eso fue la realidad. Pero ese decreto es el que reduce o modifica el sistema de cálculo de la pensión, sobre lo cual mucha gente está reaccionando ahora y dice que es retroactivo, que le están quitando derechos adquiridos a las personas que se van a jubilar. Bueno, la verdad es que el informe troncoso del 2010 era catastrófico. El 2016 colapsa el Seguro Social y se dio a hacer ajustes urgentes para recuperar la cartera o las reservas técnicas que debían de haber para acometer todos esos gastos. Y entre ellas el pago de la deuda que venía acumulándose después de 13 gobiernos. El tema de los gastos administrativos del INSS que en algún momento se propuso que debía hacerse una revisión exhaustiva o de las inversiones del INSS y cómo se fiscalizan o de la demanda de que debía haber un mayor crecimiento de la cobertura de la seguridad social. Esos son temas que no se resuelven con este decreto. No, pero hay algo muy interesante. Aquí se ha hablado que el gobierno tiene el compromiso de pagar la deuda. ¿A dónde lo dice el decreto? O sea, el decreto eso no lo tomó en cuenta para nada. O sea, lo que se ha venido hablando del gobierno. En la práctica no hay nada formal que eso se diga que el gobierno está comprometido a pagarlo. Es más, como seguridad social, aquí lo que es todo el ordenamiento financiero de ese seguro social, aquí no lo tocó en nada. Aquí no se mira en este decreto el compromiso de crecimiento y afiliación para la obligación de afiliar de oficio a los trabajadores. Ni siquiera se ha pronunciado la autoridad del seguro social. Pero hay algo muy importante que tocamos en el primer momento. El tema de los trabajadores migrantes. La propuesta del movimiento sindical aquí ha sido muy clara. Los que no hemos estado en muchas reuniones con Roberto López, porque Roberto, yo nunca he estado en una reunión con él. Entonces, pero hay que ser claro. El trabajador migrante, nadie se preocupa. Y hablando de la cantidad de millones que manda este país. ¿Cómo es posible que no pueda haber pensamiento de un presidente ejecutivo del INSS en que lo que pagan al seguro social debiera de ser enterado a este país para que lo que cotizan allá se junte, más lo que cotizaron aquí se sume para proteger a ese trabajador migrante que está sosteniendo este país? Esa es una ingratitud. Esa es una ingratitud de parte de este presidente ejecutivo y del gobierno mismo en tal. ¿Esta reforma, José, se queda ahí? ¿O hay acaso alguna expectativa? Alguna gente está planteando y dice debe revertirse porque no están de acuerdo. Otros dicen, bueno, esto es insuficiente. ¿Cuál es la posición? Hay algunas iniciativas de ley que incluso nos ponían más dinero al pago de las cuotas. Y nosotros dijimos, no vamos a pagar más, que te paguen los empresarios. De lo que dice Nilo, la caja costarricense de seguridad social acaba el año pasado a hacer unas reformas que abre la posibilidad de negociar. Pero es que no vas a llegar a la caja a decirle, dame lo que pagaron los trabajadores nicaragüenses en concepto de invalidez, vejez y muerte, que es lo que se puede traer para acá y lo voy a llevar al seguro de Nicaragua, que es injusticia. Quizás lo otro, por ser de atención médica o de algunas cosas, no sea posible. Pero lo que es invalidez, vejez y muerte, eso sí se puede negociar. Y el artículo 95 de esa nueva ley reformada en Costa Rica, que lo analizamos con Sergio Velasco, sí permite una negociación. Y creo que el presidente del INSS está obligado a tratar de traer, no por lo que puede significar en dinero para el seguro social, sino lo que puede significar a ese trabajador que cuando no le den trabajo en Costa Rica, porque ya no rinde, que venga aquí y juntando lo que aquí haya cotizado y lo cotizó allá, hombre, tengo una pensión digna para su vejez. De pasar al tema de las negociaciones del salario mínimo que empiezan este jueves, ¿cuál es la posición de ustedes como CGT independiente en relación con la reforma a la seguridad social? ¿Se queda como está? ¿Se puede revertir? ¿Se puede modificar? Yo quisiera sobre eso de invitar a todos los ciudadanos, a las organizaciones, que no están de acuerdo con el decreto, que procedamos. Vamos a los recursos, vamos a los tribunales a presentar. Pero antes de todo, es bueno hacer el primer gestión ante el Consejo Directivo, porque ahí partió el decreto y de acuerdo a los procedimientos, pues hay que apelar, digamos, ante el Consejo Directivo y después ante los tribunales. De esa manera podemos demostrar que no estamos de acuerdo que se aplique la retroactividad o lo que le vaya a afectar a las personas. En segundo lugar, con referente al salario mínimo, yo quiero decirte de que el ambiente ha sido que aquí negociamos de cara a la ley 625 de salario mínimo, que es cada seis meses. Que hay por lo menos dos reuniones o dos negociaciones al año. Cada seis meses, dice. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Que los montos que se negocian han sido para un año. Se dice 12%, te aplican seis primero, seis después. Si te dicen 10, cinco primero y cinco después. En la práctica ha sido un año. En los años anteriores también a estas leyes, también se negociaba por un año. Entonces, no hay ningún problema. ¿Pero qué es lo que negocias? Si sea por seis meses o sea por seis años, vamos a estar con salarios mínimos, que realmente lo que llega en cada negociación es a perder poder de compra. Porque aquí es lo que ha pasado es que se ha venido perdiendo poder de compra. Porque miras más billetes, pero son billetes que no valen nada. O sea, un billete de 100 pesos en este país, solo lo sacaste y ya se gastó. El CUNCEP está proponiendo un acuerdo trianual. Nosotros sabemos y hemos visto de dónde ha venido esta idea de los tres años. Pero bien, ¿verdad? Si habrán organizaciones que acepten en esta negociación los tres años. En la parte nuestra, no. Nosotros creemos de que eso es demasiado extremo. Además, en este país el costo de vida es tan variable que todo el momento se está incrementando. ¿Y cómo vamos a llegar de la noche a la mañana a hacer eso? En la Cámara y la Construcción, a los sectores de la Construcción, a nosotros nos han querido que negociemos por tres años. En las negociaciones fuera del salario mínimo. Entonces, sin embargo, hemos resistido y hemos dicho no. Pero bueno, el sector empresarial aliado con el gobierno puede hacer esas cosas. ¿La posición de la CUS, José? Bueno, en el caso nuestro tenemos un acuerdo de esas 22 organizaciones ya fijando una posición sobre el salario mínimo. Pero es que nos encontramos que los salarios mínimos en Centroamérica, el más alto, está entre el 6 y el 8 por ciento. Son los más altos. Los más bajos están Panamá y El Salvador, que son el 4 por ciento. Honduras acaba de negociar por tres años salarios mínimos del 5 al 7 y medio por ciento. Honduras está peleando, ¿verdad?, de esa manera por la inversión extranjera. En el caso nuestro hemos dicho, aquí el IPC, índice de precio al consumidor, nos permite calcular dentro de eso hasta los costos del whisky, el caviar y todas esas cosas que nosotros no consumimos. Y decimos, bueno, veamos a ver la canasta básica alimenticia, alimentaria. Y nos encontramos con el 12.5 por ciento. Lo mismo que dice el Banco Central, que el crecimiento es del 5 por ciento, 4 y medio. Nosotros le decimos, puede ser hasta 4. Más 12.5, 16.5 es lo que nosotros vamos a proponer. Y que se conozca, pues ya de una vez. Porque definitivamente creemos que no se puede dar gusto a que sea un dígito. Ya no puede ser 9.1 porque son dos dígitos. Y en el caso particular del trianual, nosotros no. Ahí la concesión más alta que podemos dar es que un año. Y porque hemos negociado por tres años en la zona franca. Esa posición que dice José Espinoza es compartida por todas las diferentes fuerzas sindicales. Ustedes van con esa misma propuesta del 16 por ciento. No, 16.5. Yo te voy a decir, Carlos Fernando, aquí ha habido pensamientos de pensamiento, ¿verdad? Nosotros respetamos como organización lo que otra organización piensa. Pero yo te diría algo. Cuando vemos la canasta básica, si vemos la que tiene el Banco Central hasta el mes de noviembre, anda por los 10.900 y pico de Córdoba. Y revisamos cuánto es lo que es para alimento. La canasta básica anda entre el 64 y 65, 66 por ciento se ha mantenido. Y si le vas a dar, y si esa persona casi quiera ganara para comer, no para vestirse, no para pagar agua, solo para los alimentos, ahorita en este momento anda por 7.500 gordos. O sea, el problema para nosotros no es que si es 10, si es 12, si es 16. Eso es una posición, planteemos algo para una salida. El problema es que aquí ya el tipo de negociaciones que se dan en este país, hay un encierro. Hay como un encierro que tenemos. Y entonces, cuando decís 12 o decís 16, pero ¿qué tipo de salario es lo que ganamos nosotros? Cuando habla alguien del 6 por ciento, por decir en Panamá, estás hablando de dólares. Cuando decís El Salvador, estás hablando en dólares. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Hay que buscar un sistema que sea justo, que tenga justicia social, que se vea al sector del campo cuánto gana en estos momentos. Porque como son tantos grupos salariales los que están en la canasta básica, que los estómagos todos son iguales. Entonces, hay que buscar una manera como ver el ambiente que haga justicia. Por lo menos debieran de reagruparse sectores de la economía. Pero eso pensará que están ahí. Esa negociación, es una negociación tripartita. El sector sindical está, digamos, dominado, ejemunizado por el sector oficial, por el FNT. ¿Qué peso tienen ustedes que son sindicatos, digamos, que no están cobijados por el partido de gobierno? Hay realidades que están ahí y están presentes, como la central sandinista, el FNT, y estamos nosotros también. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Porque, ¿qué tal que busquemos nosotros cubrir la canasta básica? Hombre, matamos del corazón a toda la dirigencia del COSEP. Porque tenía que ser un aumento, por lo menos, del 50%. Y es que hay uno, es el ideal que debíamos, lo que tenemos que buscar, pero hay una realidad. Y si nosotros queremos competir en productividad, calidad y producción con Centroamérica, tenemos que competir no solo en calidad, también en costos de producción. Y si nosotros elevamos esos costos, como el movimiento sindical debe de aspirar, los señores del COSEP no van a aceptar. Y yo creo que definitivamente, y son los más duros para saltar, un medio por ciento ahí en esa área. ¿Cuánto fue el incremento el año pasado? 6%. ¿Y ustedes van ahora por 16.5%? 12% en el año, dos trozos de 6. Y entonces, vamos buscando el 12.5%. Y esa va a ser una posición que tendrá que llevar a la reflexión, porque definitivamente otra cosa es ir por debajo de los acontecimientos socioeconómicos que se van sucediendo en Centroamérica. Ahora, Panamá y El Salvador son economías dolarizadas. Ahí no hay devaluación. Y entonces, por eso es que es más bajo. Aquí también está bastante dolarizada la economía, aunque no es oficial. Pero bueno, sí hay evidentemente un impacto de la devaluación. Gracias, José Espinoza, dirigente de la CUS, Nilo Salazar, de la CGT Independiente.